Encuentro de rectores y directivos académicos de instituciones formadoras de maestros y de universidades pedagógicas latinoamericanas. Formación de maestras y maestros en América Latina. Por convocatoria de las universidades pedagógicas nacionales de México y Colombia, instalamos hoy este encuentro de rectores y directivos académicos de instituciones de educación superior formadoras de maestras y maestros en América Latina. Y la intención es empezar a estrechar lazos a nivel latinoamericano en instituciones que estamos trabajando con objetivos comunes y que además desarrollamos una labor más o menos común. Me parece que ha permitido poder por lo menos tener una percepción de lo que ocurre, está pasando en América Latina con respecto a la formación de los maestros. Eso me parece que es una cosa súper importante. Nuestros problemas no son idénticos, pero hay muchas cuestiones comunes. Nuestras metas no son idénticas, pero hay muchas metas compartidas. Y este evento ha permitido tender puentes, establecer relaciones, reestablecerlas cuando se habían quedado dormidas o dinamizarlas cuando ya existían. Creo que nos hacen sentir que estamos aunados en una misma preocupación en relación a la formación docente. Un logro muy importante de este encuentro ha sido la firma de la Carta de Intención, a través de cual esperamos compartir experiencias de formación, realizar eventos académicos que nos permitan dar cuenta de investigaciones sobre lo que vamos logrando también en la experiencia de formación inicial docente y de formación continuada. Es decir, es una manera de empezar a internacionalizar temas que son siendo comunes, parecieran que cada país los va viviendo a su manera. Yo creo que es un paso adelante que ha dado nuestra Universidad Pedagógica Nacional, porque es la senda de la internacionalización con nuestros pares más auténticos, las universidades pedagógicas de América Latina. Encuentro de rectores y directivos académicos de instituciones formadoras de maestros y de universidades pedagógicas latinoamericanas. Formación de maestras y maestros en América Latina.